Antes de empezar el video te invito a que visites mi canal secundario y si te gusta te suscribas El contenido es de gameplays más enfocado a juego de Free Fire, partidas épicas, highlights y pdps que tenga con ustedes u otro youtuber También uno que otro versus de mi clan, así que si a ti te gusta el Free Fire te espero por allá para divertirnos juntos El link está en la descripción del video, el canal se llama Sweet36 Ok aquí está uno, disparas y alzas mira, ¿vieron? Y en un enfrentamiento de pvp, así es que si tú lo practicas rápido ni te preocupes que vas a levantar mira de una mierda Hola ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo un nuevo video, un truquito para levantar la mira Si tú eres de las personas que no levanta mira, que por más que le hace ve tutoriales por todos lados Ve mis tutoriales y no logras levantar como quieres la mira Pues aquí te traigo un truco, una opción para que tú lo puedas ver como está en el título del video Pues vamos rápido con los pasos que tenemos que hacer para poderlo hacer De aquí nos vamos a configuración, después nos vamos a ir a control y a custom HUD Vamos a utilizar el botón secundario para este truco Así es que tú lo vas a poner donde tú creas que lo puedes apretar muy rápido Sin que se te olvide de donde lo dejas En mi caso lo voy a usar en la mano izquierda y sobre todo tiene que estar del lado izquierdo O en la parte de arriba, por acá arriba O sea puede estar de este lado de la parte de arriba si tú usas tres dedos con la mano derecha O si usas cuatro dedos con la mano izquierda, con el dedo índice ya sea de estos dos lados lo puedes poner Pero si solamente usas dos dedos tiene que ir del lado izquierdo para que el dedo de la mano izquierda lo pueda apretar Que es el pulgar, así es que lo voy a dejar por aquí, déjenme lo cancelo A mi me sirve mucho por ahí, ahí lo voy a dejar para poderlo apretar rápido Así es que, bueno vamos a agrandarlo un poquito más, ahí está Guardar, ahora vamos a activarlo porque si no lo ponemos activado no aparece el botón y no sirve el truco Aquí dice, miren en la segunda opción dice botón izquierdo, de aquí mismo del menú de controles Estamos en controles, el botón izquierdo de tirar le ponemos en siempre Está en solo miras, nosotros le vamos a poner en siempre Ay perdón, uso precisión mira Siempre para que aparezca todo el tiempo el botón Y eso es todo lo que tenemos que hacer en configuración Y de aquí nos pasamos para que ustedes vean el truco Para que ustedes puedan levantar miras Si ustedes se acostumbran a hacer este truco que les voy a enseñar Lo pueden hacer muy rápido y ni cuentes se van a dar que están usando eso Así es que vamos para allá Ok amigos, para probar este truco me vine aquí a entrenamiento Para que ustedes puedan ver a detalle como vamos a hacer este truco Es muy sencillo, es muy fácil No sé si en otros lados ya hayan sacado este tutorial Pero yo no sé, bueno no sé, a mí se me ocurrió hacerlo en un momento A lo mejor a otros se les ha de haber ocurrido Miren, el truco es sencillo, agarramos dos armas Yo agarré estas dos armas que es la MP40 Y que es la AK, que cuesta un poquito de trabajo levantar Mira con esos El truco es muy sencillo Agarras el arma y vas a disparar Y levantasla, mira como Ok, el truco es este En lugar de disparar con el botón del lado derecho Que te estoy señalando en este momento Vas a disparar con el botón secundario Con el botón izquierdo Este de la mano izquierda No sé si se alcance a ver los toques en la pantalla Pero aquí miren, este que no se mueve Que si tú le mueves para un lado y para otro No pasa nada, se queda derecho Es el botón que vas a apretar ¿Cómo? Ok Vamos a ponernos por ejemplo La mira la vamos a seguir controlando con la mano derecha Así que como se controla la mira De un lado para otro normal Y cuando veamos una persona Por ejemplo si vamos corriendo Y vemos a una persona Nos paramos O le apuntamos directamente Ponemos el ¿Cómo se llama este? La mira pues El puntito que nos sale Enfrente esta mira Para seleccionarlo Lo ponemos por ahí donde está el jugador Y una vez que esté por ahí O que esté cerca Que tú vayas caminando Corriendo O que ya esté el ese Pero cerca del pecho No lo vayas a poner abajo Ni muy arriba En el pecho Lo que vas a hacer es Disparar Y al mismo tiempo Levantas la mira Al mismo tiempo Sin soltar el botón Pero tiene que ser muy rápido Para que entre más rápido Lo hagas más rápido Se levanta la mira Vas a disparar el botón Secundario Y al mismo tiempo Levantas el otro botón O sea como que Haz de cuenta Disparas Y con el otro Levantas la mira No sé si me explico Ok va de nuevo Disparo al pecho Y con el otro Levanto la mira O sea en lugar De hacer el truco Que hacemos De con el botón Derecho Disparamos Y levantamos la mira Luego no se levanta Entonces con este Aseguramos que se levante Todo el tiempo Porque en una Empieza a disparar Y con el otro Lo echamos para arriba Todo Lo levantamos Con la mano derecha Miren Disparamos Y con el otro Lo echamos para arriba Ese es el truco Que te traigo Porque se levanta Rapidísimo la mira Si tú lo haces rápido Si tú eres de los que Mueves rápido Los dedos Lo vas a hacer Muy rápido Vámonos a entrenamiento Para que tú veas Cómo se usa Este truco Va de nuevo Disparamos Y lo echamos para arriba Disparamos Y con el otro Y con el otro Lo echamos para arriba Ok Entonces vámonos A entrenamiento Para que tú veas Cómo se hace Ok amigos Ya estamos aquí Vamos a tratar De hacer el truquito Disparamos Y levantamos Mira ¿Vieron? ¿Vieron cómo se Porque aquí está uno Rápido Lo hacemos rápido Disparamos Y alzamos la mira ¿Vieron? Bueno Pero el chiste Es dar Cabecero Vamos a ver Ok Seguimos aquí Miren Ahí está uno Vamos a ver Si funciona Vamos a ver Que salga Disparamos ¿Vieron? Disparan Y alzan la mira Nada es que me mataron Por atrás Pero si funciona El truco Así es que vamos a ver Por ejemplo Este, este, este Disparamos Y alzamos mira ¿Vieron? ¿Vieron cómo se alza Mira de una? Bueno Lo que pasa es que Me están mate y mate Porque recuerden Que hay que practicar Mucho esto Así es que Vamos a ver Con este ¿Vieron? Disparas Y alzas la mira Pero se alza la mira De una y rapidísimo Entre más Te acostumbres a hacer Ok Aquí está uno Disparas Y alzas mira ¿Vieron? ¿Cómo? Y en un enfrentamiento De pvp Así es que Si tú lo practicas rápido Ni te preocupes Que vas a levantar Mira de una mira Disparas y alzas mira Ok Hay veces sale Hay veces no sale Pero el chiste Están intentando Hasta que no salga Pero bonito Disparas y alzas mira ¿Vieron? Está súper sencillo Súper sencillo A ver otro Disparas y alzas mira Vientos de una Música 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 Música